Empezamos, esperad. Espera un momento. Se ve bien, me oye y se ve bien. Bueno, pues, perdonad por esta pequeña interrupción. Bueno, quiero dar las gracias a los organizadores y un cariñoso abrazo desde San Sebastián. Mirad, para empezar, no tengo ningún conflicto de interés. Todas las imágenes utilizadas respetan los derechos de autor y los casos presentados son todos del Servicio de Radiología del Hospital Universitario Donostia, con la excepción de dos casos en la diapositiva número 6 que están debidamente referenciados. Lo que voy a hablar es de la historia de la apendicitis, mi historia, una mirada muy personal. Una mirada muy personal tras casi 44 años de actividad. Empecé en el Hospital Militar de Valladolid haciendo el servicio militar, que en aquel entonces era obligatorio. Un año de internado de médico rotatorio en el hospital clínico y 42 años, incluido mi formación como residente, en el Hospital Donostia. De los cuales la mitad más o menos me dedico a la ecografía. Por eso, fundamentalmente, esta charla de apendicitis va a estar centrada en la ecografía. Y los otros últimos 20 años, cuando nos organizamos por órganos y sistemas en el órgano de radiología abdominal. Insisto, va a ser una mirada muy personal, en la cual os voy fundamentalmente a focalizar preguntas y respuestas de cosas que he aprendido y, sobre todo, las cosas que me han costado desaprender. Vamos a dar una serie de preguntas y respuestas que empiezan en el año 1976 y terminan en el año 2022. Mira, la primera etapa, que es la de 1976 a 1986, la he titulado que casi todas las preguntas que hacíamos carecían de las respuestas adecuadas para diagnosticar apendicitis aguda. Empieza en el año 1976, mi primer año de médico, y termina en el año 1986, que es cuando Julián Puylar nos enseña que la apendicitis aguda y el apéndice se puede traer. Aquí he titulado esto como la radiología morfológica de esta etapa porque realmente la patología, insisto, no la veíamos, la inferiamos simplemente. Y teníamos solamente tres herramientas. La radiología siempre de abdomen, la radiología de tubo digestivo con contraste y la ecografía. La radiología de abdomen era la famosa serie de abdomen, que hacíamos abdomen de cúmico, abdomen de hiperestación y hacíamos también en todos, toras, pie y lateral para diagnosticar fundamentalmente el hemoperitoneo. El hemoperitoneo no se nos podía escapar. El grado de utilización era universal. A todos los pacientes que venían por un síndrome de cuadrante inferior derecho, o síndrome de a cada derecha, y que queríamos diagnosticar apendicitis aguda o algunos de sus indicadores, les hacíamos esta serie de abdomen. Teníamos bastantes signos radiológicos, lamentablemente la mayor parte de ellos eran totalmente inespecíficos, el único quizás, el apendicolito, que tenía un alto valor predictivo que se acercaba al 80% dentro del contexto clínico, por supuesto, de apendicitis. Pero lamentablemente era un signo raro, entre el 5 y el 10%. Con respecto a las técnicas de radiología de tubo digestivo, su grado de utilización era alto, muy alto. Esto empezó con la técnica de cepa, una técnica en 1925, que era algo muy sencillo, que se le ocurrió a este radiólogo cepa, que era, se daba un contraste positivo y había que esperar a que se rellenase el apendice. Lógicamente, si el apendice se rellenaba, no estaba obstruido, por lo tanto, no había apendicitis. La técnica de cepa fue ampliamente utilizada hasta hace pocos años para el diagnóstico de las apendicitis crónicas, hoy en día se llaman apendicitis recurrentes. En el año 1945, dos radiólogos catalanes de Barcelona, que yo creo que son radiólogos muy conocidos en vuestro entorno, en el entorno catalán, Modolel y Manchón, publicaban un artículo realmente delicioso en el año 1945, sobre el diagnóstico radiológico diferencial de los procesos de fósilidad a la derecha en la práctica diaria, predicando el uso de esta técnica de cepa. Todavía en el año 1984, el doctor Reed, que fue uno de los primeros presidentes de la Sociedad Abdominal de Radiología, publicaba un gran artículo en Radiographics que nos enseñaba que a través de de nuevo Paco se podía, con signos indirectos, se podía diagnosticar las apendicitis agudas, fundamentalmente las complicadas, como en este caso, que como veis, en la base del ciego hay dos defectos de reflexión, y en la zona del sigma una irregularidad del contorno. La ecografía realmente, su grado de utilización era escaso, ¿por qué? Porque teníamos un gran problema, que es que nos habían enseñado que el apéndice no se veía. A mí, cuando aprendí ecografía en aquel lejano año, en 1979, en el hospital 1 de octubre, con mi gran maestro, Juan Jiménez, me decía, Ángel, el apéndice no se ve, tenlo en cuenta. Fijaos que, pero no obstante, aunque no se veía el apéndice, en aquellos casos en que los cirujanos tenían dudas de si había un apéndicitis, una forma de presentación atípica, podíamos ayudarles. Y aunque estas imágenes, os estoy presentando imágenes históricas, por eso estas imágenes no son de la calidad adecuada como las que tenemos ahora en la década, en la segunda o primera década de los años 2000, pero éramos capaces de ayudar a nuestros cirujanos diagnosticando colecciones, masas, accesos, plastrones, y por supuesto detectando pequeñas o grandes cantidades de líquido libre intrapelitoneal, las cuales en el contexto clínico de la apéndicitis aguda, y sobre todo si eran hombres, podíamos ayudarles a diagnosticar apéndicitis complicadas y apretar el botón de alarma quirúrgica. Bueno, ¿qué aprendimos en esta época? Pues sí, aprendimos lo siguiente. La primera es que la clínica era la reina y la radiología ayudaba en los casos atípicos. Estas lecciones, digamos, estos aprendizajes que os voy a ir comentando a lo largo de la charla, he intentado que sigan vigentes, porque creo que siguen vigentes. La segunda cosa que aprendimos es que la serie de abdomen simple no estaba indicada, no estaba justificada. ¿Por qué? Porque el 68% de los hallazgos eran inespecíficos y tenían una sensibilidad bajísima de menos del 1%. Realmente es curioso porque la serie de abdomen simple, aunque en esa época, al final de esa época, ya sabíamos que no servía para nada, siguió utilizándose durante decenios. Durante decenios. Eso nos explica, digamos, las grandes dificultades que tenemos, no solamente para aprender, sino lo más importante, para desaprender. La tercera cosa que aprendimos es que la aprendizaje y sagura, yo diría que en cualquier parte de la radiología, todo es posible. Y esto nos lo enseñó Julián Puylar. Julián Puylar, en el año 1986, en un artículo de referencia, nos enseña cómo ver la appendicitis aguda. No solamente Julián nos enseña cómo ver la appendicitis aguda, nos enseñó cómo ver la appendicitis mesentérica, la lentis terminal, la diverticulitis. Yo, a las nuevas generaciones que me están oyendo, residentes, les diría, tenéis que respetar y querer a vuestros tutores, a la gente mayor, vais a aprender mucho de ellos, pero desde luego, si alguno os dice que algo no se puede ver, no hacerle caso en el tema. La segunda etapa que voy a hablar, la he titulado, que en esta etapa teníamos más preguntas que respuestas. Fue una etapa para mí la más interesante de todas, porque cuando tienes más preguntas que respuestas, es un reto lo que estás haciendo. Esta etapa, estas fechas que os pongo aquí, son fechas que a mí me han impactado, son de tipo personal. Yo entiendo que cualquiera de vosotros pueda tener, si tiene años de experiencia, pueda adjudicar otras fechas. Pero para mí la fecha de 1987 fue importante, porque en el año 1986, Alvarado publicó la primera escala numérica de cómo estratificar el riesgo de la tendicitis aguda y ayudarnos a este, hay que hacerle una ecografía, a este no hace falta hacerle nada, este va a observación. Y termina en el año 2001, cuando mi gran amigo y compañero, maestro, mentor José Luis del Cura, publica su tesis doctoral en el Hospital Basurto, junto con Laura Oleaga. y nos propone un protocolo y nos enseña los índices de validez diagnóstica que estábamos teniendo, no a nivel, digamos, del mundo mundial, sino aquí al lado. Y nos enseñamos. Esta etapa, yo la he llamado la etapa de la radiología clínica, porque no solamente hacíamos diagnóstico morfológico, sino que ya teníamos evidencias diagnósticas. La ecografía, fundamentalmente, pero también el táctil, la resonancia magnética, nos podía ver y analizar el apéndice. Y aquí, necesariamente, teníamos dos indicadores de calidad. Un indicador positivo, que era el correcto, que eran las apendicitis blancas. Y las apendicitis blancas, en cierto modo, es un error diagnóstico. Y teníamos, entre el 10 y el 22%. Pero, fijaos, era un indicador correcto tener un 12% de apendicitis blancas. Lo cual es algo increíble. O sea, era legitimar que teníamos un 12% de errores diagnósticos. ¿Por qué hacíamos esto? Porque teníamos un indicador negativo, que era el peligroso, que era el indicador de mortalidad. Teníamos una mortalidad del 0,8% en las apendicitis perforadas y en las apendicitis perforadas podía llegar a 5%. Las apendicitis perforadas eran muchas y siguen siendo muchas, entre el 20 al 33%. Estos dos indicadores, perdonad, pero, y nuestros cirujanos tenían grabado en piedra lo siguiente, que ante una sospecha de apendicitis era preferible abrir y ver, hacer una excursión de buceo intraabdominal y ver qué es lo que estaba pasando que no esperar. Esperar a ver una apendicitis perforada con el riesgo de aumento de mortalidad. Y nuestra misión era clarísima. Nuestra misión era incrementar la tasa de aciertos diagnósticos y con dos accedidos. Reducir la cirugía innecesaria, las apendicitis blancas y evitar complicaciones acortando el tiempo periquirúrgico. Ojo, cuando hablo aquí de tiempo periquirúrgico es el tiempo de que el paciente ha ingresado en la puerta de urgencias. El tiempo periquirúrgico antes de la puerta de urgencias no es competencia. Aquí, en esta época, la protagonista principal era la ecografía. Fijaos, estas imágenes tan curiosas en que, como el transductor tenía muy poco campo, teníamos que gricolar y pegar las imágenes una a otra para ver, como en este caso, una apendicitis del libro con la punta perforada y con un componente inflamatorio alrededor. Y aquí, nos teníamos que hacer cuatro grandes preguntas. La primera es si el estudio era normal. La segunda, si estábamos ante un diagnóstico en específico. La tercera, esto, perdona, un diagnóstico específico. La tercera, si teníamos un diagnóstico en específico. Y la cuarta, si teníamos un diagnóstico no valorable. La primera, estudio normal. El estudio normal requería ver un apéndice normal. Ojo, el apéndice normal era complicado. Mirad, cuando empezamos a ver apéndices normales teníamos un 4% hasta que Rius reportó que él veía un 82%. Cuando vimos el artículo de Rius nos quedamos con los ojos ojiplácicos. Por supuesto, como que un señor ve el 82% de los apéndices normales. Esto fue un reto para nosotros porque realmente yo en aquel entonces no llegaba ni al 30%. Era un reto porque si buscas el apéndice y luchas contra la fosfiliaca derecha al final lo consigues bien. Ver un apéndice normal no os voy a decir cómo ser un apéndice normal porque mi objetivo no es explicar un apéndicitis aguda sino una visión digamos histórica y personal de la misma. por supuesto teníamos las localizaciones atípicas la más complicada era la retrocecal pero en el caso de que no viésemos teníamos siempre el comodín del tag. El informe era muy fácil el informe es apéndice correctamente visualizado de aspecto normal resto de la fosfiliaca derecha y ecoabdominal sin alteraciones patológicas. La segunda posibilidad era un diagnóstico específico y el informe era muy fácil también apéndicitis aguda para eso teníamos de ser muy rigurosos y tener una serie de criterios estrictos primarios que son los que están aquí los que todos conocemos y ver el apéndice desde el ciego hasta que termina y todo eso con estos criterios estrictos primarios cumpliendo estos criterios estrictos primarios los verdaderos positivos son prácticamente el 100% no en falsos negativos. El diagnóstico específico también nos daba la posibilidad de hablarle al cirujano de las fases veíamos la fase catarral veíamos la fase femonosa que era muy fácil era simplemente ver más componente inflamatorio esta lesión hiperecogénica que es el componente inflamatorio y ver simplemente que la subnucosa en vez de ser hiperecogénica pues perdía su ecogenesidad la fase gangrenosa la fase que se ve aquí un apéndice que casi parece un chorizo y la fase perforada pero podíamos decirle al clínico estamos ante un apéndicitis simple inicial por tanto no complicada tienes tiempo o es un apéndicitis avanzada complicada y no tienes tiempo la tercera posibilidad era el estudio no valorable aquí la trampa era la negligencia todos sabemos que la apéndicitis aguda no es un monóstico fácil yo a mi residente siempre les decía lo mismo si tú vas a ver una vesícula o un hipocondrio derecho si no ves la patología en el primer minuto probablemente no la vas a ver o sea no la vas a ver pero sin embargo en la fósilíaca derecha y también por supuesto en la izquierda tienes que luchar contra ella tienes que comprimir tienes que hacer un enfoque clínico tienes que tener una formación básica tienes que tener una formación una curva de aprendizaje con un mínimo número de ecografías ¿de acuerdo? es verdad que pese a eso pues el video reflejo la obesidad y el dolor intenso nos impedían no veíamos absolutamente nada aunque esto era la excepción y aquí teníamos por supuesto el CAR y diagnosticábamos de forma fácil el informe aquí el primer informe sería no se puede descartar ningún tipo de patología la fósilíaca derecha pero en el estudio no valorable podemos hacer más sabemos que tenemos una serie de marcadores anatómicos que los conocemos todos los vasos ilíacos el ciego y el psoas y delante de eso está la fósilíaca derecha y si comprimimos podemos ver perfectamente plastrón acceso y podemos ver líquido libre intraordominal por tanto el informe correcto de estudio no valorable sería exploración no valorable para descartar apendicitis no complicada aguda simple o avanzada sin perforación simple pero sí concluyente para excluir colección líquida versus masa anfósilíaca derecha y líquido libre intraordominal el cuarto diagnóstico es el diagnóstico en específico el diagnóstico en específico en mi opinión en mi experiencia tiene tres escenarios de informes hay un primer escenario que es el informe número uno en el cual vemos un apéndice normal que nos parece normal tiene criterios de normalidad pero no lo vemos todo no vemos que termina el fondo de saco ciego no vemos la implantación fetal nos parece claramente que puede ser un apéndice pero ojo a veces nos equivocamos y esto no es un apéndice si no tienes experiencia puedes confundir un apéndice con un naso intestinal con un líquido interrinal etc entonces el informe correcto sería apéndice normal visualizado parcialmente sin signos secundarios de apendicitis y basado en la ausencia de estos signos secundarios que fundamentalmente son inflamatorios ya los veremos existe una baja probabilidad de apéndicitis a una la otra posibilidad el informe número 2 sería ver un apéndice patológico que visualizamos parcialmente como en este caso que se ve esta especie de imagen tubular que ha perdido la configuración de encalabinar es de más dos centímetros y medio parece que hay líquido que hay cosas dentro lo que sí está claro es que hay un componente inflamatorio estas zonas hiperecogénicas clarísimas entonces el diagnóstico sería apéndice patológico visualizado parcialmente con signos secundarios de apendicitis y basado en la presencia de estos signos hay una alta probabilidad de apendicitis a uno los criterios de segundo orden o secundario todos los conocéis recordar el apendicolito con su alto valor predictivo positivo las adenopatías regionales que tienen que tener más de 8 milímetros de eje corto como esta adenopatía que se ve en la zona retroideal todo el componente inflamatorio y el líquido libre periapendicular líquido libre que es muy fácil diagnosticarlo aunque sean pequeñas cantidades y que en el contexto de una mujer en edad fértil y con un ciclo ovárico competente tenemos que tener muchísima prudencia porque las mujeres tienen líquido libre yo he visto casos de endometriosis con abdomen agudo que me venían para descartar apendicitis aguda y realmente tenían líquido libre periapático y periespero sin embargo si estamos ante un hombre o ante personas mayores la cosa cambia y en el contexto clínico de apendicitis ver líquido libre es un signo de alarma y de complicación el informe el tercer informe digamos de diagnóstico en específico es cuando vemos algo que nos parece el apéndice que no es el apéndice que es un asa que es un asa ilial engrosada como en los casos que os estoy enseñando como en este caso que se confundió con un apéndice por no tener claro digamos los criterios estrictos de diagnóstico y era una enfermedad de corona lo mismo que Julián Puylaer ha sido nuestro referente en apendicitis nosotros tenemos a Tomás a Tomás que es nuestro gran referente en todas estas trampas de la enfermedad de corona ¿qué aprendimos en esta época? mirad en esta época aprendimos tres cosas lo primero es que hay que ser muy preciso y honesto en la comunicación del informe y tener en mente estas cuatro posibilidades del informe y que durante mucho tiempo el resultado negativo fue el informe fosilidad caderecha sin alteraciones y eso es un mal informe hicimos durante muchos años yo creo que más de diez años hicimos estos informes que son malos informes porque eran informes que eran un ritual tranquilizador para nuestros clínicos y cirujanos y les metíamos en trampas a los cirujanos y a los enfermos el buen informe es que el resultado negativo es identificar un apéndice normal identificar un apéndice normal también tenemos estudios no concluyentes que es o no identificar el apéndice o no identificar un diagnóstico diferencial y aquí tenemos el término inespecífico el término inespecífico durante los años 70, 80 y gran parte de los 90 tuvo un carácter peyorativo muchos radiólogos incluso grandes radiólogos referentes hablaban de que yo he tenido muchas discusiones con radiólogos que eran mayores que yo que me habían enseñado en escrutal y es que hay que ser valiente es que hay que mojarse es que hay que apostar yo quizás por mi formación jurídica esto me sonaba fatal decía si quieres ser valiente haz puente si quieres mojarte y métete en una piscina o si quieres lo que decía siempre a mis residentes conmigo nos apuestas si quieres apostar vete al pronto ¿de acuerdo? esto ya lo decía Benjamín Frelson en su libro magnífico libro de abdomen agudo de los años 70 decía ¿qué ley obliga que debamos formular un diagnóstico a partir de patrones específicos? no tenemos derecho a jugar donde las apuestas son altas y las condiciones son muy desfavorables ¿qué aprendimos? aprendimos que hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales más comunes tanto por grupos de edad y sexo sobre todo procesos abdominales que es lo que nosotros podemos diagnosticar con pruebas de imagen lamentablemente no puedo hablar de diagnósticos diferenciales porque eso daría para una charla entera daría para dos charlas una para diagnósticos diferenciales y otra para errores diagnósticos y trampas en apendicitis aguda de limitadores la tercera cosa que aprendimos es que la sospecha de apendicitis aguda la clínica es la puerta de entrada y la puerta de entrada es utilizar estratificación tablas de estratificación numérica de riesgos nosotros empezamos en el año 1986 con la del varado y en el año 2015 ya hicimos la IV ¿por qué? porque realmente la radiología si no tenemos no solamente con la tendicitis como con cualquier patología si no tenemos un buen enfoque clínico que nos ayude a decir tenemos que hacer una prueba de imagen que en nuestro caso era el grupo riesgo medio de probabilidad que hacíamos primero eco y después tag si no tenemos esa prueba de imagen y esta estratificación de riesgo que nos ayude a marcar el camino de la prueba de imagen más sensible y específica lo único que hacemos es sobreutilización y nos cargamos de trabajo por eso es lo que en esta magnífica metáfora del anuncio de Pirelli de Carl Lewis con estos tacones de aguja que la radiología es potencia sin control y no sirve para la gran cosa la tercera etapa la he titulado que solamente cuando hacíamos las preguntas correctas se obtenían respuestas útiles esta etapa es la etapa de la radiología integrada empieza para mí empieza en el año 2002 cuando me meto en un grupo de trabajo de medicina basada en la evidencia hago un curso de medicina basada en la evidencia hago otro curso de lectura crítica y eso me abre la mente os recomendaría vivamente que formemos a los residentes en lecturas en lectura crítica y en medicina basada en la evidencia parece algo antiguo pero no es antiguo y termina en el año 2016 cuando sustituimos nuestro antiguo tac en urgencias por uno nuevo que es un tac de multicorte de baja dosis aquí nos organizamos por órganos y sistemas los radiólogos gobernamos el diagnóstico prácticamente de todo y desde luego de la penicitis aguda por supuesto somos ya imprescindibles pero tenemos una crisis de crecimiento sobre utilización que nos obliga a tres cosas a ser gestores de procedimientos a asegurar el tiempo de respuesta y a tener en cuenta problemas de seguridad fundamentalmente temas de radioprotección y aquí las preguntas que nos tenemos que la pregunta fundamental era ¿qué validez diagnóstica tiene la ECO? ¿qué validez diagnóstica tiene el TAC multidetector? ¿y qué validez diagnóstica tiene la ECO? y si la ECO no es concluyente el TAC para la penicitis aguda o para identificar patología alternativa en el síndrome de fósil de acá derecha y tres preguntas ¿exploramos a todos los pacientes o solo a determinados pacientes? ¿qué exploraciones hacemos y en qué orden? y por supuesto todo esto para cumplir los indicadores de calidad pero fijaos en esta época cómo han cambiado estos indicadores con respecto ¿os acordáis el indicador positivo que era el de apendicitis blanca que decíamos que podían ser hasta un 12% las apendicitis blancas? bueno pues ahora lo hemos bajado ha sido un éxito al 3% si hacemos ese 12% estamos haciendo mal praxis clarísimamente pero sin embargo el indicador negativo que es la mortalidad prácticamente no la hemos bajado esto esto da para una reflexión muy importante en el año 2001 David Brenner yo le llamo es un radio físico de Estados Unidos yo le llamo el defensor de los niños en un artículo de referencia que fue replicado por otros artículos de Berlinton González Stomberg etcétera nos decía que en la tomografía computarizada los niños y los jóvenes caminan por la izquierda y que la TC pediátrica aumenta el riesgo de cáncer de hecho esto se publicó en una revista que era de uso universal en Estados Unidos y causó una gran alarma social se estimó una frecuencia de cáncer de uno por cada mil niños y que el TAC causaba mil quinientos cánceres al año lo importante si veis de esta curva es que a los que hay que proteger es a los que tienen menos de 30 a 35 años a partir de aquí realmente da igual bueno no da igual pero realmente la posibilidad digamos de desarrollar un cáncer es baja dramáticamente todo esto empieza en el año el uso universal del TAC para la apendificis aguda empieza en el año 1998 por Rao Rao para mí es Dios desde el punto de vista del TAC es un radiólogo que me ha enseñado la mayor parte de las cosas que yo he visto escritas de TAC de TAC abdominal urgente me las ha enseñado Rao y publica un artículo de referencia en el año 1998 en el cual recomienda el uso universal de la tomografía computalizada a todos los pacientes que cumplieran criterios de sospecha de apendicis resumiendo a todos este artículo realmente lo analizas desde el punto de vista crítico y no tiene un pase o sea los revisores lo tienen que haber echado para atrás porque tiene un sesgo de selección un sesgo de selección tremendo pero sin embargo tuvo un impacto tremendo dentro del mundo de la radiología fundamentalmente anglosajona en el año 2003 se publicó este artículo por David en el cual veía claramente que el porcentaje de pacientes pediátricos con apendicitis con TEC preoperatoria se estaba disparando también de forma dramática he puesto aquí en el año 1998 esto es el TAC esto es lo verde la ecografía he puesto 1998 queriendo porque 1998 es el año que publica Rao este artículo de referencia y veis que empieza a aumentar ¿qué aprendimos de esa época? lo primero que aprendimos es que la jerarquía de la ecografía sobre el TCE estaba siendo cuestionada nadie ponía en duda que primero en esa época había que hacer una ecografía y esto se encarga pero esto fue fuertísimamente cuestionado es verdad que la ECO y la TAC tienen altos índices de validez para el diagnóstico de apendicitis aguda y también es verdad que los índices de validez diagnóstica en el TAC son ligeramente superiores a la ECO y había dos mundos aparte el mundo digamos de América fundamentalmente Estados Unidos en el cual el uso del TAC para la apendicitis aguda se estaba generalizando y la Europa continental que seguía haciendo ecografías yo creo que en Estados Unidos ha sido por tres causas la primera es los técnicos de ultrasonidos los técnicos de ultrasonidos están perfectamente formados y capacitados para hacer ecografía pero hacían ecografías por la mañana o en turnos no hacían ecografías urgentes en este caso de apendicitis aguda y no mantenía la competencia para hacerlo y los radiólogos como habían delegado de forma generalizada y ya no practicaban ecografías tampoco mantenían la competencia después estaba el adquirimiento de la tele radiología y también estaba la presión de quien pagaba porque le resultaba mucho más barato pagar un TAC que no pagar una penicitis blanca lo segundo que aprendimos es que realizar una tomografía computarizada a un paciente pediátrico joven como primera opción lo empezamos a considerar como un acto de manaplexis esto es un caso real una niña de 13 años con dolor de enfocería a cada derecha se le hizo un TAC porque no había ecografista en el hospital comarcal se realizó una apendicitis de libro como no había como no hay cirujano pediátrico lo trasladaron a nuestro hospital y el cirujano pediátrico yo estaba de guardia nos dice oye que le quiero hacer una micro en la parotomía me puedes localizar el apéndice me lo pintas para que le haga la micro le hicimos la ecografía y se veía perfectamente ojo esto en el año 2014 una de las recomendaciones no hacer de la SERAN era no hacer TAC de abdomen en pacientes pediátricos con sospecha de la medicina había que hacer primero ecografía lo tercero que aprendimos fue un mensaje muy buen y tranquilizador que es que realizar la ecografía IOTC mejoraba espectacularmente el indicador de la medicina en el año 2013 hubo dos publicaciones de referencia porque además eran estudios colaborativos de un montón de hospitales y uno en Gran Bretaña y otro en Holanda con resultados totalmente disfares mira el de Gran Bretaña utilizaban pruebas de imagen solamente en un 32% y sin embargo en Holanda prácticamente el 100% tenían pruebas de imagen ECO en Gran Bretaña 19% TAC 12% Holanda 73% 5% y ECO más TAC 21% fijaos las acondicitis blancas en Gran Bretaña eran cerca del 21% y en Holanda el 3,2% en aquel entonces también publicaron otro 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 gran estudio digamos multicéntrico en el estado de Washington con prácticamente los mismos resultados TAC y ECO en 4,5% Lo cuarto que aprendimos es que el valor de las pruebas radiológicas depende de los índices de validez diagnóstica y también de aspectos de gestión sobre todo calidad y riesgos Hace muchos años me inventé esta fórmula que la publiqué en el protocolo español de control de calidad en el año 2011 que era el valor de una prueba radiológica en el numerador estaban los índices de validez diagnóstica o sea las preguntas que se contestan y en el denominador algo que puede puntuar que pueden ser los costes de accesibilidad al tiempo de respuesta que en el caso de la urgencia y apendicitis aguda es crítico absolutamente crítico los costes de incertidumbre era cómo hacíamos los informes y los errores que cometíamos no solamente errores diagnósticos sino errores al hacer el informe y los costes por efectos adversos que eran la radiación y los contrastes La cuarta y etapa final es lo que yo he denominado la radiología en nuestra época de la edad la verdad es que hemos triunfado pero estamos muriendo de éxito empieza en el año 2017 y termina en el año 2002 y aquí la he titulado cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de repente nos cambian las preguntas nos cambiaron dos preguntas menos mal que teníamos las vías de Jerusalén en el año 2015 y en la actualización del 2020 las vías de Jerusalén se juntan digamos los mayores expertos de apendicitis sagudo del mundo hacen una síntesis de la evidencia científica una serie de paneles y emiten una serie de recomendaciones y lo que nos cambiaron las preguntas era el POCUS la ecografía en el punto de cuidado y el TAC de bajadosis con respecto al POCUS el POCUS es la ecografía en el punto de cuidado en teoría digamos realizada por los clínicos en este caso los cirujanos pero ojo los radiólogos hacemos POCUS los radiólogos de urgencias que tenemos la ecografía a 10 pasos de triaje estamos haciendo POCUS en el punto ecografía en el punto de cuidado pues bien un artículo digamos en el año 2017 un artículo de revisión sistemática en metanálisis nos informaba que realmente los resultados de la POCUS de los cirujanos eran comparables al estándar radiológico en el caso sensibilidad especificidad etcétera pero no solamente eso en España otro artículo similar nos estaba informando de cosas parecidas por tanto el mensaje que os quiero lanzar con esto es que hay mucha gente haciendo ecografía de POCUS la hace muy bien y que hay mucha vida inteligente fuera del mundo radiológico ¿qué dice las guías de Frustalén del POCUS? pues en esta recomendación nos está diciendo que se está indicada una investigación por imágenes basada en una evaluación clínica o sea en una certificación de riesgo se recomienda POCUS como herramienta de diagnóstico subrayo de primera línea más apropiada tanto a adultos como a niños el TAC de bajadosis el TAC de bajadosis la verdad es que ha supuesto también una revolución con este metanálisis de SON nos informaba de 2017 también que es una herramienta muy eficaz para el diagnóstico de sospecha de apendicitis y nos informa y por eso lo subrayo que es de primera línea por tanto nos estaban diciendo el POCUS primera línea y aquí nos están diciendo primera línea uso universal ¿qué nos dicen las guías de Frustalén sobre esto? las guías de Frustalén nos dicen que recomiendan el uso de TAC de baja dosis con contraste intravenoso en adolescentes y adultos jóvenes con sospecha de apendicitis aguda pero subrayo y en rojo con hallazgos ecográficos negativos ¿qué aprendimos de esta época? aprendimos que la TAC de baja dosis como primera línea sigue manteniendo líneas de más de hecho las guías de Frustalén nos dicen que los objetivos que tenemos que marcar en pruebas de imagen es primero mejorar los índices de validez diagnóstica en términos de sensibilidad y de especificidad y reducir la necesidad de la tomografía computadora y esto es la síntesis de la evidencia actual que es la recomendación 1 ante una sospecha de apendicitis primero hay que hacer una evaluación clínica con escalas de estratificación de riesgos computaciones clínicas que nos digan a quién hay que hacer pruebas y a quién hay que hacer pruebas deciros que la escala de alvarado ya está obsoleta que la que se utiliza ahora es la AIR y AAS ojo y que encima de estas escalas hay que tener mucho cuidado con pacientes que tengan sida con pacientes ancianos hay que tener mucho cuidado y también hay que tener mucho cuidado con mujeres embarcadas en estas escalas una vez que hemos hecho esta escala pasamos a la ecografía y por último pasamos al TAC de baja dosis que por supuesto es preceptivo en adolescentes y adultos jóvenes ¿qué aprendimos? lo segundo que aprendimos es que los radiólogos estamos en riesgo de perder la ecografía en la que hicimos a UGA este es Jean-Baptiste Alamar que es el padre del evolucionismo después vino Darwin y tiene una fase famosa que todos conocéis que es que la función hace al órgano este astronauta que se ha tirado un año en ingravidez no puede andar no puede andar por tanto tenemos que mantener la competencia y para mantener la competencia tenemos que hacer ecografías urgentes ecografías de César y acá derecha y tenemos que tener gente competente que forme a los futuros residentes de las nuevas generaciones porque si no la no función atrofia y ya para terminar ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? pues en el futuro pues ni idea podemos discutirlo y yo tengo mis ideas pero yo creo que vamos a tener una etapa también muy fructífera de más preguntas que respuestas este es Juan José Goñi es un amigo mío es un experto en innovación fue director de innovación de Ibermática una empresa de aquí de San Sebastián y él tenía la siguiente frase que siempre le gusta repetir una organización que aspira a ser innovadora debe aprender a convivir con más preguntas que respuestas y lo más importante a disfrutar de ello yo en estos años siguientes si tengo salud voy a disfrutar viendo cómo disfrutáis contestando más preguntas que respuestas muchas gracias por vuestra atención y disculpar el empiezo un poco atropellado muchas gracias bueno gracias Ángel tenemos muchísimas muchísimas preguntas vamos a primero tanto Gloria Gómez como Tomás Repollas te da la enhorabuena también me añado ha sido una muy excelente charla creo que también va a cambiar mi vida primero el doctor Tomás Repollas también aparte de la enhorabuena comenta solo quería añadir que el ecógrafo con el que se realiza la ecografía de urgencias debería ser casi el mejor del servicio porque muchas veces realmente en urgencias ahora igualmente ya no pero parece que dejaban siempre el último cacharro para descartar líquido libre ¿qué opinas? mira yo hace muchísimos años Salva Pedraza me invitó a dar una charla en Girona sobre el TAC y en esa charla aspectos organizativos de gestión en esta charla defendía que el mejor TAC tiene que estar en urgencias y por supuesto defiendo que la mejor ecografía tiene que estar en urgencias esto que lo hicimos cuando pusimos el primer TAC en urgencias sobre el año 2001 o 2002 que lo situamos en el centro de urgencias me condicionó que un gran amigo mío era el referente del TAC dejase de hablarme durante un tiempo porque no lo entendía y me hizo gracia porque un jefe de servicio no sé quién era dijo no tiene razón el mejor TAC tiene que estar en el servicio y cerrado por las tardes y los sábados y los domingos Tomás 100% los mejores aparatos tenemos que meternos en urgencias porque son los que generan valor añadido y salvan no estoy hablando de aprendizitis estoy hablando de todo de coligitis politrauma sangrantes entonces 100% de acuerdo esto los gestores yo creo que ya lo tienen ya lo tienen bastante claro seguimos Saba dice dada la falta de radiólogos es posible que en hospitales sin radiólogo de guardia en algún momento del día se realicen esas horas un TAC para valorar los pacientes con posible aprendizitis ¿tú crees que hay que evitar esta situación? si queremos evitar dicha debemos trasladar el paciente con radiólogo de guardia o bien tener prevista protocolo de contingencia con formación a otros profesionales técnicos médicos de otra especialidad para realizar lo que sería el radiólogo remoto que has indicado que fuera de radiología hay gente buena y que la práctica hace el maestrillo ¿no? Claro a ver yo una de las cosas que aprendí cuando estaba estudiando derecho es que la tesis de la única solución correcta no existe existen múltiples soluciones hay soluciones ideales las mejores por supuesto pero no existe la tesis de la única solución correcta la solución correcta es la solución que cumple los objetivos dentro de cada servicio claro si tú tienes un servicio con pocos radiólogos y tienes que externalizar los TAC de urgencias obviamente y no tienes radiólogo para hacer ecografías y tampoco tienes un técnico bien formado para hacer ecografías porque estamos hablando de técnicos los técnicos que hacen ecografías en urgencias por ejemplo en Gran Bretaña que son los únicos son técnicos que tienen una formación de 7 a 10 años o sea fijaos lo que os estoy diciendo y encima tampoco tampoco lo hacen porque son técnicos que hacen programas de mañana o de tardes pero no pero pero no hacen las noches no hacen fines de semana no hacen festivos entonces por supuesto si hay que hacer el TAC se hace yo la única línea roja que pondría ahí el único plan de contingencia sería gente joven niños niños eso a mí me chirria muchísimo ver que a un niño de 8 o 9 años se vea a juntar con una policía saguda es algo que me chirria probablemente ese niño tendría que ser ya derivado a un hospital grande materno infantil con radiólogos pediátricos o con radiólogos de presencia física que mantengan la competencia para hacer la siguiente pregunta es tu experiencia de ecografía con contraste de cara si tienes alguna autoridad para valorar la apendicitis ¿cuál es tu experiencia o tu opinión? a ver no tengo experiencia yo cuando dejé de hacer yo cuando dejé de hacer urgencias hace ya bastantes años no se utilizaba de forma universal los contrastes sé que en mi hospital no lo utilizan tampoco yo invito a tomar ripollés que es el gran experto en ecografía con contraste si quiere intervenir y contestar esta pregunta porque yo me siento incapaz de contestarla adecuadamente ¿y la indicación de la resonancia? la indicación de la resonancia nosotros tenemos la resonancia externalizada en los ATEC ya sabéis aunque la tenemos al lado abajo y con magníficos radios solamente la utilizamos cuando prácticamente no la hemos utilizado pero la utilizamos en pacientes embarazadas y poco más porque la verdad es que la apendicitis aguda en una paciente embarazada sobre todo en una embarazada ya de más de 4, 5 o 6 meses es un reto muy importante también es verdad que se puede hacer un tanque de bajados y sin gran problema nosotros en pacientes embarazadas como no tenemos la disponibilidad de OSTATEC tampoco 365 días 24 horas hacemos TAC de bajados sin ningún problema solicitamos el consentimiento informado hacemos un informe por el radiofísico y la verdad es que la dosis que estamos dando son dosis de no llegan a 2 milisiebers y el riesgo para el feto es muy duro el doctor José Luis del cura también muy buena charla Ángel solo un comentario hay situaciones en que la imagen radiológica no es rentable una muy típica dos puntos sospecha alta en paciente varón adulto o anciano el diagnóstico diferencial es casi inexistente y la cirugía debe ser el primer paso por razón de eficiencia ¿cómo no voy a estar de acuerdo con José Luis? José Luis es el que me ha enseñado a mí la mayor parte de las cosas de apendicitis me las ha enseñado estoy de acuerdo o sea si tú si tú tienes un diagnóstico claro o sea de 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 quiero entender que es esa la pregunta hay que ir directamente a cirugía o sea creo que esa es la pregunta bien pero claro depende depende de las nuevas generaciones de los cirujanos de los cirujanos depende de de tantas cosas también y por último el doctor Tomás Ripollés añade el contraste no tiene indicación salvo para valorar el tamaño de un absceso vale ya está contestado Tomás mil gracias pues si os parece son los nueve y siete minutos a ver aparece un nuevo mensaje momento momento doctora Gloria Gómez Ángel ¿no utilizas el Doppler como ayuda en aquellos casos que puedes plantear dudas ante una ilegitis? no no utilizabas bueno no pone pregunta pero supongo que sí claro 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 eso nos lo ha enseñado Tomás cuando nos lo enseñó Tomás lo hicimos Tomás es nuestro Julián Puylar solo que Valenciano muy bien pues no tenemos nada más vuelvo a daros las gracias sobre todo Ángel de verdad muy didáctico un viaje a través de estos años que algunos también ya compartimos y en fin que tengáis una buena semana sí paso doy paso al director Ángel seguro que querrá hacer comentarios como experta María José si te parece bien Ángeles no solamente pues agradecerle Ángel la excelente charla que nos ha dado ha estado fantástico de verdad te felicito Ángel me ha gustado mucho muy bien bueno gracias a María José por tu moderación gracias a Ángeles también por tu comentarios de experta y Ángel como siempre magistral siempre nos abres de los ojos entonces yo intento hacer siempre un resumen de lo que he aprendido yo creo que has dicho cuatro cosas fundamentalmente has dicho primero la valoración clínica es muy importante hay unas escalas nos has hablado de la escala AR AS y has dicho oye es que a veces no hay que hacer prueba de imagen con el comentario de José del Cura has dicho quizás en ancianos y en varones adultos quizás se puede valorar la cirugía segundo tema eco el tema del eco has dicho se puede ver el apéndice normal se puede ver con una sensibilidad alta la apendicitis pero es difícil nos has tranquilizado a todos y sobre todo has dicho hay que mantener la competencia no basta con haberlo aprendido residentes sino que después tienes que mantener la competencia eso es muy importante y dices que un poco nos has enseñado que sobre todo la eco nos ayuda a reducir el porcentaje de apendicitis de la perotomía es blanca eso es muy importante TAC de baja dosis sobre todo nos has dicho oye sobre todo niños y adultos jóvenes es muy importante cuando hay una eco previa negativa también has dicho y después lo último es la filosofía tuya estamos a hombros de gigantes nos has dicho todas las personas compañeros que muchos estaban también en la audiencia que nos han ido enseñando y que seguimos aprendiendo de ellos y que has dicho que tenemos que aprender y desaprender y vivir con preguntas que a veces no tienen respuesta en este momento no sé si te parece bien este resumen Ángel el resumen me parece magistrado yo no lo podría haber hecho mejor muy bien oye Ángel muchísimas gracias como siempre simplemente comentar a la audiencia que mañana tendremos a nuestro compañero Kai Vilanova que nos va a hablar de resonancia abierta de bajo campo como optimizar la integración en nuestros departamentos de imagen muchas gracias a todos que tengáis un gran día estamos en contacto un abrazo a todos gracias Ángel gracias Ángeles gracias María José un saludo nos vemos adiós buenos días adiós Ángel adiós un abrazo a todos encantada gracias 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 adiós adiós